Pues soy muy apasionada, jugué, entonces sé que siempre es bien importante transmitir algo a las jugadoras. Pues feliz de pertenecer a este proyecto, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa el hecho de integrarme con gente de mucha experiencia, gente que me ha brindado la confianza para dirigir a este club y las jugadoras también con mucha disposición de aprender, entonces me parece que la comunicación, la integración y lo que queremos hacer con el equipo se está dando poco a poco. Pues un equipo que tenga posesión de balón, que triangule, que llegue compacta al frente, que tenga buenos recorridos, o sea, que siempre esté junto para jugar, que tenga profundidad. Primero que nada que tenga una gran personalidad, que sea una jugadora que se apasione por lo que hace, pero también busco poder desarrollar a esa jugadora. Y pues por supuesto que técnicamente tenga ciertas cualidades, que piense, que juegue, pero que piense, que podamos darnos cuenta que ella va a desarrollar el fútbol de acuerdo a una idea, no por jugar. La mayor cuenta con una generación de futbolistas que ya trae todo un proceso, y el entrenar todos los días ahora a alto rendimiento, cosa que nosotros no tuvimos, definitivamente hace diferencia.